Bueno, ahora sí continuamos, tenemos una mujer bellísima que nos acompaña y que nos va a decir que está en tendencia, qué tipo de cuerpo tiene, cómo uno saber escoger el vestido de novia que va a lucir ese gran día y que le va a permitir también sentirse cómoda, porque no hay nada como esa parte fundamental en que la mujer dice me puedo disfrutar desde el primer momento hasta el final con el nuevo vestido. Así que es un placer tenerte aquí, Margaret Blanco, bienvenida al Café de la Mañana. Muchas gracias, Laurita. Buenos días a todos. Y pues quiero presentar esta tendencia 2020, el cual vamos a presentar el antiguo y clásico vestido romántico, pero también vamos a presentar telas ligeras, vamos a mostrar esos hermosos escotes, esas mallas especiales, para que ustedes conozcan realmente cómo es la tendencia 2020 para un vestido de novia. Entonces vamos a ir viendo un desfile espectacular e ir detallando de hecho cada uno de los puntos claves, porque las mujeres hoy en día pues unas quieren lucir mucho más cubiertas, otras un poco más sensuales, pero sin dejar a un lado ese tema de conservarse cuando uno va llegando al altar y dando el paso. Así que iniciemos el desfile para que nuestra invitada comience a describir desde ya lo que tenemos para esta temporada y están bellísimas nuestras modelos. Bueno, mira, podemos ver el antiguo clásico tipo sirena, donde hace un corte en su rodilla, despliega una tela en chantilly con lentejuela bordada a mano. Mostramos también la tendencia de la malla bordada, donde mostramos un escote en B en su espalda y en la parte de adelante. Es así como el tipo sirena siempre va a ser la moda en la tendencia de vestidos de novia. Sobre todo para que ella se quiere marcar la figura, ¿no? Sí, el tipo sirena es como para esas mujeres que tienen el cuerpo tipo guitarra, el tipo triángulo que tiene su cadera un poco más ancha que su espalda. Es un vestido muy elegante que se utiliza en colores marfil, ivory. En estos momentos está muy de moda el color marfil y ivory. Hemos dejado atrás un poco el concepto blanco. Estamos dando una tendencia a los colores más claros, el marfil. Un color perla también, ¿no? Me encanta. Entonces les presento este corte tipo sirena, el cual nos hemos enfocado en ese bordado hermoso y una cola que a la hora de entrar al altar será lo más romántico. La protagonista. Sí, señora. Bueno, vemos otro también muy especial y es que le da un toque a los brazos como elegante, los exalta. Sí, este vestido, Laurita, es un vestido totalmente tipo sirena también, pero vemos algo diferente y es sus botones, que es algo muy nuevo e innovador donde mostramos una espalda, pero realmente no la mostramos. Nos vemos con un lindo bordado que hace la manga para esas mujeres que no queremos mostrar de pronto un gordito, nos sentimos como que no queremos mostrar brazos. Hacemos una manga en malla donde reducimos ese hombro, ese brazo y le damos un toque de sensualidad con un bordado muy delicado en pedrería charosa. Además que eso ayuda como a tonificar porque realmente no vas a tener el brazo suelto como tal, sino que va a haber una malla que te lo va a sostener y eso le va a dar comodidad a la novia en ese gran día. ¿Qué pasa con esos vestidos? Yo veo una cola bellísima y la parte de abajo se les dice así, pero cuando van a bailar o algo hay una forma de pronto de recoger la práctica. Sí, Laurita, nosotros en cada cola les ponemos como un hilito donde ellas suben y quedan al mismo tiempo de la parte de adelante, entonces van a poder lucir su vestido toda la noche porque quedará el mismo rango de adelante y no tendrán ningún problema para bailar. Es decir, que van a tener que hacer esa inversión complicada que no dice, ¿será que me cambio de vestido? Yo ya estaba en el tercer vestido, yo decía no, a mí me va a tocar el de la entrada a la iglesia, el de la fiesta y el de pos fiesta, pero resulta que ahora son muy versátiles y le permiten a uno como llevar el mismo en diferentes oportunidades y de hecho se ve hasta un vestido diferente. Sí, señora. Bueno, tenemos otro espectacular, este no es tan tan marcado, o sea, no tiene el corte tan marcado, sirena. Este vestido realmente estamos exaltando es su espalda, es una espalda en U, tenemos una blusa en pedrería, realmente es un escote muy de moda, muy de tendencia porque hoy en día nuestras novias se han vuelto un poco más atrevidas, nos queremos mostrar un poquito más, pero no mostrar, por eso es esa malla delante y ese escote en vez. Este vestido es un poco más tipo línea recta, no es tan tipo sirena, pero también muestra un cuerpo escultural, necesitamos un cuerpo tipo triángulo y tipo guitarra. Bueno, algo que les noté a todas las modelos era la tiara, o está ahora en tendencia a través de que uno ve en el momento que se casó el príncipe Harry con, ¿cómo es que se llama la esposa de él? La actriz. Andrés, la actriz se casó con el príncipe Harry, ¿cómo se llama? Meghan, ella lucía una tiara, viene como desde el Reino Unido, esa tendencia y hoy por hoy muchas quieren lucir su corona. Sí, realmente la corona que tiene puesta la modelo es una tendencia nueva, en el año 2019 estábamos usando como los hilos, en estos momentos se volvió a impactar el antiguo que era la corona llena de piedrería que hace brillar el rostro de la novia, por eso hoy la presento para darle esa elegancia a la novia en el momento del día más importante de su vida. Y luce como tal, como una princesa, un vestido espectacular, muy cómodo y pues ahí estamos viendo que estos vestidos también pueden llegar a hacerse a la medida porque dirán, no, las modelos son 90, 60, 90, están espectaculares, pero ¿será que les sirve a todas? No, creo que casa novia se enfoca muchísimo en ese tema, nosotros le damos esa autenticidad a la novia, le damos ese concepto, les explicamos cómo ellas pueden lucir ese vestido que ellas sueñan. Hablamos muy claro a la hora de estar con una novia y les contamos cuál sería el proceso para que ellas tuvieran el mejor vestido del día de sus sueños. Cualquier vestido que nosotros hacemos, lo hacemos bajo un molde, bajo una confección delicada, creo que... Es decir, todas podemos soñar con este tipo de vestido. Claro que sí, claro que sí. No solo es para aquellas que no las ve en las pasarelas, sino todas pueden lucir. Vemos un vestido también mucho más clásico y que de hecho funcionaría en el día. Sí, este es un vestido. O un evento cuando se hace civil la boda. Sí, este es un corte imperio, es un vestido para un matrimonio civil, también lo usamos para un matrimonio muy elegante, pues hoy en día las novias quieren algo ligero, cómodo, creo que han dejado atrás el tipo faldón o la cantidad de telas. Entonces, hoy en día queremos mostrar son los bordados a mano, la pedrería, la malla, resaltar el cuerpo de la novia, su elegancia y su rostro. Muy bien, y ese está mucho más liso, es un clásico, ¿no? A veces también dicen que entre menos es más y finalmente lo vemos en este vestido que también es espectacular, es elegante y luce perfecta esta novia. ¿Qué tal los tocados? ¿Esta es otra opción que pueden llevar ellas en el peinado ese día? Estos son tocados en hilo, como te estaba comentando. Realmente son muy delicados para vestidos muy delicados, muy suaves. Entonces, lo manejamos para ese tipo de peinados también, que son como un recogido, porque en el momento de la fiesta, ellas puedan quitar su velo y quedar con su tocada. Muy bien. Y además que le da el toque perfecto a lo que lleva también en el styling, que ayuda a que el maquillaje y el peinado sean un complemento perfecto para que ese vestido también se vea bellísimo. Bueno, ¿cuál es la pregunta más frecuente? Cuando te llegan todas las novias desesperadas, uno con cuántos días de anterioridad debe ir a mandar a hacer un vestido de novia, porque donde no encuentre la talla o donde quiera uno de pronto hacer una modificación, porque de repente uno dice, me encanta la parte de adelante o la parte de arriba, pero me gustaría esta otra parte de abajo. Pues mira, creo que la pregunta más importante es esa. Por favor, ayúdame. Que yo te ayudaré. Por favor, ayúdame, porque realmente necesito un vestido que me quede muy lindo, no me quiero sentir gorda, porque eso es lo que todos queremos, toda mujer queremos el día de nuestra boda. Y pues para eso se inventan grandes vestidos, por lo menos el que estamos viendo es un tipo linea que realmente nos ayuda a todas, tanto las gorditas, flaquitas, término medio, porque es un tipo de vestido que resalta nuestra cintura, resalta nuestro gusto, pero nos da, nos puede tapar nuestras caderas, o las que no tenemos caderas también nos da elegancia en la cadera. Creo que este tipo linea es el más usado realmente en novias, y hoy lo sacamos en tendencia de novias, no solo porque es muy llamativo, sino porque realmente hoy hacemos un bordado en toda la falda, a mano, resaltando a la mujer santandereana que trabaja en ese bordado, que se esfuerza por darnos ese brillo el día de nuestra boda. Es un vestido realmente muy llamativo, es un vestido muy usado, y quiero resaltar esa espalda en B también que hacemos en malla. Y es característico casi que en todos los vestidos, yo creo que es el toque sensual que se le da a la mujer ese día, porque no es hacia adelante, ahí es donde veo que todo está recubierto, que está recatado, que está más, sí, que está como guardando la prudencia como tal, pero la espalda sí es la que te permite dar ese toque de sensualidad ese día. Sí, así es la verdad. Ahí vemos ese vestido bellísimo, ya saben, para todo tipo de cuerpos, y que siempre mantienes la parte justa o adherida en la de adelante, y después suelta, o sea, es bastante cómoda. Nos falta un último vestido, mientras tanto llega el novio. Llegó el novio. Llegó el novio, mire, le tengo su novia. Y se me fue semejante reina, pero ahí viene la otra reina. Ahí están, guapísimos los vestidos. ¿Cómo tal esa novia? Y las chicas guapísimas, de otro mundo. O sea, te imaginas ese día que tú nos veas a Amaris y a mí entrar en su altar y que te digas... Por fin. ¡Ay, Dios! Eso es lo que hay que decir. Muy buena sección, Laurita, buenas tendencias. No, y pues, Margaret, imagínate con esa nueva opción que tienen todas las novias. Hablemos de esta última ya para finalizar. Bueno, mira, este último es el antiguo y clásico. No estamos trayendo tendencia, pero lo traemos porque creo que la moda en las novias siempre tenemos que ir al antiguo. Este vestido es un tipo princesa, pero como lo ves, tiene estelas muy ligeras, no tenemos faldones. Dejamos atrás los faldones y esa hermosa tiara que ves en ese tocado, que ves en la cabeza, que da un toque de princesa, que es lo que siempre nuestras novias piden. Quiero verme como una princesa. Oye, eso sí se ve como de la corte real, pues, de Europa. La novia que mantiene toda esa elegancia. Yo creo que, por ejemplo, mi abuela, que es muy conservadora, estaría feliz si le hiciera un vestido de estos. Sí, ese es el típico que la mamá, todos, por favor, escoge ese. Escoge ese, llóvate ese, pero como decíamos, recubre el brazo, que es lo que ayuda también a mantenerlo firme ese día y disfrutarlo. Bueno, pues, espectacular. Esperamos que las mujeres que nos estén viendo, pues, ya saben, tengan más opciones para que ese día luzcan bellísimas. Hombres, ¿quién no se quisiera casar cuando ve ya a la mujer así de espectacular, Andrés? No, pues, ya uno pagó toda la boda. ¿Tocó o tocó? Tocó. Con esos vestidos seguro cualquier mujer va a brillarla ahorita, así que la mujer que esté pensando en qué vestido ponerse para el día especial, el día de su boda, pues, ahí están bastantes opciones. Y lo mejor de todo es que se pueden, yo creo que, adaptar una parte de arriba, me gustaría que para más larguito abajo y eso. Bueno, cosas de chicas. Todo se adapta. Y después se puede. Todo en la confección se logra. Se logra. Y además yo creo que se pueden reutilizar porque después uno para otra ocasión, de pronto hace alguna modificación. A mí me encanta y ya me veo en otros colores con ese estilo, con ese diseño. Bueno, entonces hay que esperar a ver cuál va a ser ese vestido de Laura Patiño justamente que va a tener. ¿Tú te imaginas? Yo creo que una cola como de 10 metros se puede. Entrando al 10 y saliendo. Bien larga. Que tome tiempo esa entrada triunfal.